...y después tenemos que reconstruir y mejorar las vías de comunicación que nos dan a la grada de conocidos. Pero hoy, si tú ya donde se centra nuestra mayor atención, es apoyar la reconstrucción de viviendas. Iguacaca, junto con Chiapas, fueron los estados más afectados del sismo del 7 de septiembre. Y sé que después hubo una réplica el 23 de septiembre fuerte, que volvió a pegar en otros hogares. Pero hoy podemos ver aquí, en Santo Domingo Ingenio, cómo se ha avanzado en este proceso de reconvención. Lo primero que ustedes lo saben, cuando ocurrió este sismo, la población fue asistencia para estar atendida, para recibir víveres, para recibir apoyo alimentario y no quedar auténticamente sin resguardo alguno.